Buenas tardes, presidente. Buenas tardes a todos y a todas. Gracias por esta clase magistral que nos ha dado, como siempre. Usted conoce mucho. No hay tampoco mucho para agregar. Sí, bueno, nuestro beneplácito, porque entre noviembre y septiembre, septiembre y noviembre, primero, así cronológico, tanto la CELAC, con la importancia que usted ya remarcó, y la OEA, reconocen e instan a apoyar los diálogos porque reconocen, obviamente, nuestros legítimos derechos sobre las Islas Malvinas. Me parece que esto es muy importante, llevarlo al seno del Congreso, porque demuestra que, una vez más, no estamos solos. El ámbito internacional, sobre todo el americano, nuestros compañeros del continente están apoyándonos en esto que, históricamente, venimos reclamando y que tenemos que seguirlo, obviamente, por la vía de la paz. Así que, no hay mucho más que agregar a lo que usted ya ha dicho, senador Tayana, y seguramente, mis compañeros y compañeras, mis colegas, van a apoyar esto porque esta es una causa de las Malvinas en común, que nos identifica y que nos une a todos. Muchas gracias, senador. Gracias. 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 Gracias.